Otra C-Track, S-Moy, G-Enjoy, ya se la saben, la compañía de talento, WTB Records, G-Enjoy Aquí les va un poco, una demostración, de nuestro talento, de todo nuestro flow, S-Moy y G-Enjoy Tirando la neta, con otra C-Track, armando la conecta, sacando el talento, tirando el flow bandido Opacando vocicones, que dicen traer brillo, ya saben, levantando, aquí las compañías Sacando nueva rola, fabricando rimas, con sonido chingón, que revienta la bocina El ritmo que se mete, hasta la cocina, una chana más, ponle atención, MSB Records, renovando la canción Mirando para enfrente, sacando la casta, con pluma y libreta, con eso me basta Para demostrar, todo lo que tenemos, cierra la boca, mira como lo hacemos Levantando esto, sonando en celulares, en carros, trocas, y en modulares En todos lugares, siempre en acción, grabando otra vez, haciéndolo mejor Subiendo el nivel, vamos paso a paso, yo sí sé rimar, no me hago payaso Haga el celular, hazte pa' la orilla, mira como te tengo, viniendo de rodillas Que siga la conecta, andando, que venimos bien armando De pura rima, pesada, sin bajar bandera Hacete estas letras, que vengo aquí, dejando nuevamente Aquí sigo bien presente, juntas extra, en este soy yo No quieras tú rezarme, porque vengo acompañado de Enjoy Y encima hoy, venimos ya bien recios Yo sé que a usted le gala, que vamos pa' la enfrente Y nuestra música se escucha diariamente Ya te la sabes, la conexión ya se armó y nadie se lo esperaba Ahora que la escuchas, ya cañamos a todos Y sedos que nos ladran, venimos ya sonando Somos tres, somos de matamoros Así es como se hace, estamos para demostrarte En realidad somos los sonados de carro Lo que soy del año, nuestra rola está dañando Escuchando fugas de achiro Que nosotros se tumbamos con un poco de palabras Así te hemos explicado para ser un rapero Nosotros no se necesitan las rimas Somos dos compañías que se han unido Fabricando puras rimas buenas Nosotros les seguimos Ahora inspirados, la gente de flow Seguimos conectando, levantando la bandera Con JCTAC, nos paramos en esta guerra No somos los mejores, tampoco los peores Si tú escuchas mis canciones Crazy Boy, G-Enjoy Sigue colaborando a nuestra compañía Seguimos representando a los envidiosos Seguimos callando, ensino tu casa Blanquiza Felipe, estamos demostrando Pues nuestros talentos seguimos regalando Acabando de pensar y se quieren comparar Quiero informarte de mi experiencia en realidad Quiero que observes tu localidad Yo sigo opacando a los desintiantes Yo sigo humillando No están preparados 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 No están preparados